Lo único que yo quiero es que ella esté bien y espero que se tome justicia y que mi hija al final tenga un buen futuro, que eso es lo que más me preocupa a mí. Sí, ahora, como le digo, luego de eso yo estoy buscándola, ahora su mamá no me contesta, no me dejan verla. Fui a la casa donde está mi hija y nadie me abre la puerta, yo estoy intentando de tratar de verla y la verdad no sé si ella está en Trujillo o si ella salió y estoy muy preocupado, de verdad. La desesperación y la impotencia es un punto clave en la cual este padre de familia no puede salir. El llanto refleja la inoperancia de las autoridades que parecen impávidas ante su reclamo que, fuera si es justo o no, merece el sentido de la imparcialidad como él mismo lo reclama. Bien, coméntanos de qué trata tu denuncia. Quiero denunciar una confabulación entre dos personas para arrebatarme a mi hija. ¿Qué personas son? La persona es la fiscal, la doctora Paola Chávez Bracamonte y la señora Mariotilia Mendoza Arteaga. ¿De qué manera? ¿De qué manera se están confabulando? Bueno, ellos me citaron para, porque yo el día viernes tomé a mi hija bajo mi recaudo porque no quería que se la lleven al extranjero, ellos pensaban llevarse el día 8 de octubre al extranjero. Ahora, un dato gravitante que refuerza la hipótesis de una supuesta vinculación entre una de las partes implicadas en el caso. El papá de la madre responde al nombre de Gilmer Pedro Mendoza Loza y que, irónicamente, también trabaja como chofer en la propia fiscalía. Claro, o prácticamente me dicen, si firmas este acuerdo, ya que la señora, que tu hija se vaya con la bebé, o me la llevo a un albergue, o le das a la señora o la llevo a un albergue. Entonces, yo asustado, tuve que aceptar nada más, pero luego ya con informarme un poco más, me dicen que la fiscal no tiene ese poder para llevarla directamente a un albergue. Un caso que merece ser aclarado y de forma contundente. De momento, la incertidumbre se apodera de este padre de familia que pelea contra una justicia que, de momento, parece estar ciega.